Bueno, ya ha terminado trágicamente la búsqueda de esta niña que se llamaba Mariah Woods, la niña de tres años que había sido secuestrada de su casa en Carolina del Norte el lunes. La policía recuperó el cadáver en un lago a 25 millas de su casa. Los restos de la niña fueron encontrados horas después que las autoridades detuvieran al novio de la madre, Earl Kim Ray, a quien por el momento se le acusa de encubrir la muerte, obstruir la justicia, robo y posesión de objetos robados. También podría enfrentar nuevos cargos por asesinato y condenado a cadena perpetua. El sospechoso tiene una fianza de un millón de dólares. La niña fue vista por última vez hace siete días, como digo, el lunes pasado, cuando la madre la acostó a dormir en su propia cama. Al otro día, en la mañana, la niña había desaparecido.